La visual dirigida desde el suelo al techo de un edificio determina un ángulo de elevación de 30 grados desde una distancia de 48 metros de la pared La altura del edificio es y la alternativa correspondiente Bueno, obviamente lo primero es construir el dibujo Ahí, ya, de acuerdo a lo que nos están señalando La visual dirigida desde el suelo al techo del edificio Entonces, ahí tenemos el edificio Me dice que determina un ángulo de 30 grados ángulo de elevación de 30 grados de la persona que está mirando hacia el edificio Desde una distancia de 48 metros de la pared Ahí colocamos 48 metros Siempre se consideran los elementos edificio, árbol, muralla, muros, lo que sea en forma perpendicular, si no, ya cambia todo el esquema Y me piden la altura del edificio X Ahí están los elementos Tenemos que fijarnos en qué elementos tenemos El ángulo de ese ángulo está el cateto opuesto y el cateto adyacente Entonces, como están los dos catetos Vamos a trabajar con la tangente Tangente de 30 Es cateto opuesto X dividido el cateto adyacente 48 Ya, ahora El valor de tangente de 30 grados Bueno, el que se sabe la tabla de valores Coloca de inmediato raíz de 3 partido 3 y continúa Ahora, el que no se sabe los valores Debería saberse el triopitagórico Que sirve para 30 grados El triopitagórico que es 1 raíz de 3, 2 Porque este triopitagórico tiene los valores de los ángulos determinados El opuesto al lado menor, que es 1, es 30 Y el otro es 60, que en este caso nos interesa el 30 grados Entonces, tangente de 30 La tangente de 30 es cateto opuesto 1 dividido el cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3 Igual a X dividido 48 Ya, efectuamos producto cruzado 1 por 48, 48 Raíz de 3 por X X raíz de 3 Despejamos X Y queda 48 dividido raíz cuadrada de 3 Racionalizamos Por raíz de 3 Y eso nos queda En el numerador 48 por raíz de 3 48 raíz de 3 Dividido raíz de 3 por raíz de 3 Es raíz de 9 Y la raíz de 9 es 3 Bueno, ahí efectuamos la división Porque 48 dividido 3 es exacto Son 16 Raíz de 3 Igual a X Y ahí tenemos entonces El valor que nos estaban solicitando Que era la altura del edificio Por lo tanto, alternativa D Y ahí El valor que nos estaba